Sí, dice mi. Si algunos de ustedes. ¿Sí? Necesitan continuar asciando o asentamiento, ¿no lo hacer directamente en los que joka direto? ¿Por qué...? De donde te lo mu prochaine. a lo boni lo boni 2 villan besonas vento lilo que vi estas yon justo no me sentas me yon mal barma doyan ven y expresca uso mero chú la peita oa traduco e xingeki no no yo y pactestas tro diras jodo traduquisto inetzias kieltau eta lucia o kai tia sastro multe porbido por mitio estas primitempo do aish mina memora yon fari yon moraski en mi estilo mi povas bien y povas sartila el debido la día aca y la mikino mala peri estuve memoras minets y aski o vine a mi necesidad la temperatura no me piensas que 10 desplieva arma aunque mora se sabe de vez en lo que tiene chine estos plicos no me povas el y dicho y en mi pova ser iri que ven y chitien y el chitio estas factes y estas rompitas hay chitio mi pova salti por iri más su prende no ver nunca muerto mi chate es mi a mi alantar noncho el chitio ludo estos tiempos permitió y esto no a mí no pasa de otro y dicho el vídeo bastar y un chitien no pone no pone y yo ha hecho vices la solvón de la paciente el sendo chú se llame en el club y pocas tenía Sí, sí, y no. Muy bien. ¿Puedo ir de nuevo más sobre…? ¿No? 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 Conocido su propio aluminio. Lo que ha hecho es darle bien aalia. Un lugar donde buscando. Verás esto, ¿sí? ¿No? Siempre en tengo que ir aquí. Ustedes fueron aondeles a inaccurate oficial, ¿no? Espero que với Servicio tú. Mira eso laужías Sandra, ¿vale? No, traigo por favor. no me debes salir chido es tu tuve ay 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 no se dejaban te protege seleccionar qué tipo típico abonirlos chileare señor o vire churriaba churriaba ni yo con la chapella estas tío de post disto tú y estas no ni faris tío pone cae chú haru ión por mi chú el pumín y esta es la camina chus y venos de nueve ocho llan por iris por chiamen de la ludo do la post esto y chitiene no importa chapeño La humillación Si me salto tienen Mi mortos ¿Quién voy a opinar? Mi probo Mi probo Mi mortis, mi mortis Perdóname Mi infaneto ¿Habla apostisto? ¿Vuelas pli de apostas hoy? ¿Yo ni probo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Estás? 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 ¿Estás de nuevo ¿Estás de nuevo? ¿Tú? ¿Estás? ¿Tú me debes darme en ese momento que que el monstruo vola prende el packaging? Yo soy un señor, yo no tengo nada de nada. No, no me... Si yo soy un amigo, yo soy un amigo. ¿Qué? Yo soy un amigo. Sete. Dos, tres, nueve. No me da una salto mate. Sete. Estos buenos. a mí don istión a la poste esto aguantó un monstruo minas y es que yo ya estás hablé mi povos y povos y la sos min en ida y probó mi pensas que me llan provis a las tan foyón chú chitión y usted chitión ahí no he hecho a la web leyes ya me llevas salte por el foyer ante el suceso estás yo te he hecho la letra o la letra no permiso a mi móvil apacaso no he hecho no he hecho la miru miru a direct en chú domine povas salte chitiense chueble mi povos salte y nadie loco chueblas en ida la televisión de un la listo suprenidas por que yo cara caí por fari kíón mi morto chú mi proa que tiene estas mía play brilamo 8 no bien y está bien 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 no bien ahí me salto y salto y mi povas mire povas en ir y no cha la tele vídeo supra estas mancha altita bien no 2 2 y el tiempo parto minepovis visitito a mí piensas que me debas visitar un parto charme de minepovis visitito saluto en esperantista louis que el chío irás cara a mí me piensas me probó chiquito vidu ni molas provión y en mire venu más super y heble mi povos se la porto estos iom al menos iom mal fermita porque mi povos salte mi pasigos la tután encendó en chiquito en chiquito seno yo vi yo vi betis mi vida es que mi betis no estás estos meses y piensas que mi bolas y dime de que bien no me puedo salt y sur la listo charla listo esta supra que mi bolas ir y medio de mi bolas provis se me se me albocas de nove a listón y venos y esto te parece que mi bolas mi bolas o damne di ahí y y y fermillas mi bolas prove mi nescias mi bolas y a mí saltación y es chú y es en la la santi lo externa al boca de imá super que la santi lo en el bocadín su pre y es no se tiene per millos sártica y santi yo me diría a vivir y saltito pero existía de comencé y es y povis vidi no es en mis altas mi salto chú mi mortos y es mi mortis mi mortis vidi no es en mis altas no es en mis altas y en esta supernirante me puedo probar salte chú y esto es pli próxima domingo mi producción y y y y y es esperantista louis dán con por ven y hay bonan apetito no hay en mí miro si tú me quisiera lo mismo que yo oye y piensas que difaro si aún chú me debes referir chitión chú folle que a mí mortas si te estás cosmaro chitío estás cosmaro aaaay si tú me quisieras lo mismo que yo no sé si es que al míchame cantaste aún dudante chití un ludo y verán es tía tal tú mi cara tal tú no y él ya leía franco y esto no y probó probó ahora la zona de la televisión estás mal agravado chú mí me chata no a ne kio mi farás nene mire bolis fari ayes mi debas y es mi debas ¡Miré más! Bien, miré más. ¡Miré más! ¡Miré más! ¡Miré más! ¿Qué es mi...? ¡Oh, no es bueno! ¡Miré más retroirir de nuevo, Bichu! ¡Cai! ¡Uf! ¡Bien, exíos! 1 en la nueva y carto y no 2 tío ludo obligas multa en el tío en clip o incho salto yo o casos que enví de noves saltos hacia el tiro en la lista a mi volas probí dom la listo su plenidas retroidi por la tele vidilo que provis salti sur la listo que venas super domines ya chute yo chuteo y el senza son mi probos yo no vivo las provincias pero tiene por qué no uno es no uno es y viene por las tromulte próximo y dicha y usas ding y el portal lo camino y volás no ve tío chiquitio ¿Chu? Ay, ay, ay. No se mi. Bien. Rapide, rapide. Ey. Domi, esto es tío. ¿Chu mi mortos? ¿Chu mi mortos? Ajá. Domi, bolas, iri. Miras, es típli, rapida. ¿Chu? Wow. Miras, es típli, rapida, chu. Si, a mi, bolas, iri, mese. A mi, es típli, ya mi, Ya mi, te vas, rapidito. Es curu, que es jamzade. No, danko, danko. A mi, estás, tre, lerta, fritio, chu. Curi, que es salti. Si, a mi, pensas que... Uy, ahí. Do... No, bueno, ni iru, ni iru, ni iru, ni iru. Ni probu. Ni probu. No incluso si se muestra la langla. Y bien por la de aquí. ¡Ah! ¡Mira donde vas la placa! ¡Oh! ¡Edita! ¿ прошлamente tu veas la placa? ¡Mira donde vas la placa! ¡Es que si tanto... ¿Cómo lo tienes? ¡Nos apagados! ¡Nos apagados! ¡Mira! ¡ without a doubt! y se me pone a él le mide vasca uri a mí le mide vasca uri cho y pues salt y en el listo salt y el adicto a mi muerto me bien do que el caud y me memoria si el caud y y esto hay en pie me piensas que me llevas caud y por y enviesta su pre y va salt y la listo que me quien quien ya está súper en mi nepova no requiem ya estás más súper no me probó de no beca y chifo de mica mica uros y caurillos que ni unido y una piedra 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 no me piensas que dicen pene povas yo me piensas que tiene en esta su ficha de tempocho yo me iludiste y un parto yo bien lo dicho y un parto yo me piensas que yo me intentas far y sensas eble eble mi ne succesas charme ni probas en la play justa maniero habían corren eludio domines días chumí farás yo me opinia chumí pensas que estás tío mi de las faritión no sé mines altas en la justa loco cae momento piensas que estás tío y es chuanca o mi pensación no ni no ni no soy en lo bien lo bien cae en un mira chup bien bien iru 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 rapide rapide a 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 el bien no puedo mi pruebo de 9 que hice miles de sucesos mi pruebo yo no haría si ahora he le he leo ni estas tío de que mide más fácil que vienen mortas y de su frente a manera y es dominio pensas que y es mi pensas que me farás pone se teble y piensas que la plana estas buenas en mi les sucesas salt y el ajuste momento de ya que han visto altas y de cara nene nene no bueno quien fará bien ocho misfarás malvónez quien mi fará malvónez ahí bien si es tú no me ver en el finos por día o la luz donchu Miren estos chiquitos en la escena de un blanco tampoco No, bien Bien, la luna muestra que estás en medio de la edad ¿No? Donde estás aquí el maniero diría, ¿viste vas a venir a chiquitos? ¿Ahora si chiquitos en la escena de un día sufrir? ¿Y si quieres ayudarme? No sé, no sé No No sé, no sé No, yo todavía no tengo un pli a monato, ¿sí? Por probar Ya, me voy a suscribirte por probar Llegué a chiquitos Odio Bien 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 yo yo super tú ya y gas min pensé que te va a asistir a sol 8 a mí y alena saludo en cara y el tío irá ay momento mí mí y prácticas mi práctica bien 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 en estos tiempos pueble el ley de bús a ti ya vien y ahí por favor salt y 10 en el alía chuby de chuby sentillas pri ripos y taca y refeji refeji gitanu de salt y la saltina de la lifto y piensas que yo vivo las prohibición por mí y es estoy bien con el pleno de quichis doy un post y un cara y en domingo vivo las que me y envíos a por eble y piensas que me comprenaz calleble al tig y la lifto mes de el de tío en el tío en el mismo sitio aunque funcione a ti un clic no me pones que sea chara 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 que am yam li saltas en tía manera li besonaz iom da tempo por estarigi de nuevo caido que am li succesos estarigi la truoyan pasis y estío ausendi jim al súper en caire de niri a eblema su pre no concretas ла al tanto en este caso el grandfather no no tengo agua no sé si está su premio está súper bueno bueno me comprena que hay chan y la televisión no no dos a me que yo me provisando a veces y el alí se inversa hecho lo bueno no más rápida y me compréna que el servidor tan con cara de todo se quiere mi pova que am jiras más su prensa de que am jira su tren no dan con cara ni pensas que me me di petos que di petos que di petos que di petos este también pensas que ande chitio sensas que ande no ni de origen chú de ni otra con minchú y aquí a la gestión multa de aludilo y chit y perdón el día manera con aspectos y no menos monstruo y ne volas no no y 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 vaquita 2 y y y la y 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 a vuestras lago con un vistazo y fijo y que hoy mangas carlón 2 y te vi se vi es evitoso es la plan con tío y fijo y forman los bien en el film motivo estas charon y audite vienen filmos en el infano y mika y mía que frato y dudas ya y en la plan que estás maro 8 y en miludis que la plan que estés lago contigo y pira yo hago bien neto su la planco y en la plan que estás lago cumplirá y hoy es el pli tivi get you no me piensas que mi povos al titian yo ni estas trofas y me paga salt y tú me piensas que puedo saltar sur la sapón yo voy a opinar mi propio pirán hoy yo estos ano y de culto al piro y el hecho que yo voy a opinar no me muerto es mi muerto la plan costa si disto y estas plen plena de disto y salud a un agua y piensas que mi posa tingla seco en parto yo tiene a tu tienda a dame y tú te para vizcara a darle me proteón y ni ludis al tío char estas tiel terurige chula pensó este formandita de está difícil y le echó en aspectos y el tímido ahí sí o tío estos mayón uli no chú piso y estos y miga y aquí al viti más tío 2 yo me debes parir un micro saluto en agua aquí el tío irás cara 28 miras parió a mí de a mí de vas preni la taburetón yo ni dirás taburetón vives de unas capas don y farise en que ton que hay factete o venkis mi vez unas mil personas tíos y dílon chus es de mi próximo y jazz y es mi de vas venigui la mayor unión chichi en chu semi mortos a malbar manteo mi morto chú chú mi povas de salti en la raza más loco mi probó hay hay esto mi de vaspar y tío mi de vaspar y tío hay no 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 ¡AH! ¡Ni morpiguminis, morpiguminis, esa freta! ¡Aeee! ¡Aeee! ¡La LUMO! ¿Qué? ¡Aaaah! ¡La LUMO! sucesa murdo allí ya no ya ya me plú ya me plúfugías compadre a sapón por qué yo 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 no aquí mi mi me prena chiquito y pensas yo viví distión que me debas alumno estas folias y estas tiendas wow wow yo estás tiene la mortígumín y esta treta ahí las apache pelo en hecho tu mirado y pensas que me das yo estás troma lume y piensas que mi vida es menino vivo las que me retróido por ser chico se me dejabas lampo me dejabas lanterno de mi vida es menino y chico mortis las secretas a tengo no me metías bueno cara y esperas que y bigligos bien hoy me 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 porjetis chin charme me confundis pri la botón me martigo min eis no vi povas vi povas donial me i om datiu malvar mateo domida si detien chu ane adobo ne ee vi gligo big ligo 10 y limo tigos min chu nenén ésta es de niño tío por micho esta es la metáfora de quien la amas la nuna y amas comuniquilo y povas y guinning zumbio y que yo dán con cara yo sona a acbocho no teo no teo no teo no teo no teo no teo y piensas que éstis y chiqui no me debas movi tion chú y es que chiqui y esto sí y premas tiene el entusiasme la la botonón chú chú porque utilas fari tion por denio no pone gai miru miru a chetion miru a chetion lo chitio está súper basado chú porque utilas chitio minetzias mi ni probu ni probu chitien porquio no minetzias por qué no me voy a supernirine miru más su prensa me decilen tu charmiti más de vivir estimato diru yonan mí o mi mortos a mi mortos de no vechu a mí ni povas ir y más su prensa para mí debas a tinguiti un telebita y loncho por qué y ti más de visilentar ya el visilentais lo chuti o estas cablo Oh, oh. Ahí probé. Y yo, dan con cara. Do. Do, mi. Ha. Mi povas. Mi vida. Hmm. 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 no es morto con cara tres bonas consuelos ahí es que no llen y al nevi vi plenes y en antaue a no no auto unido chubifor iris chubilas es min sola vine vine regainos via in persicoin se vifor iras ay ay que mi esta que o casa y yo casa mire povas el iris que o casa asumim asumim ay que o casa ay lasstumim que o casa que o dan yo no no y si me suelmi el iris lasstumimi de vasfor iris mide vasfor iris M-mine povas, m-mine povas en este chitie Mortigumi, mortigumi, mi prefieras morti Ayyyyy Yes Mi estas captita y envidu, m-mine povas, movidi Ayyy Ayyy, las tumi ¿Qué al mi estas chitie? ¿Qué al mi estas chitie? Ayyy Ayyy, caray Y esto es la pleta y una monstruo, chú Y es, y, do chitie estas cosmaro, vera cosmaro, chú Vi sonjas que vi estas en superbazaro Y la charo Formanjas vim Ayyy Curruca y salto Ayyy, las tumi Si chitie tú tenes sensas Mi piensas que chitie estas ceraro El aludo, chú Ne, ne heblas, ne heblas Charla, charo nemovillas Aludo trompas de nove Y trompas y el multe Simo, chú Y es, anka mi piensas tiondo, chumi Y es, mi piensas que yes, m-mine povas eliri Asumiii Asumiii Chitio nestas amo, cara Chitio estas clavezzo Asumiii No mi Chete chubia con putido Yes Jejejeje Rancón, cara Do Yes Do, ni vidu kie mi estas Ah, bien Chitie do Mine venis Mal proxime Do Mi debas farition, chú Mi piensas que mi debas Do La charo Estas movebla Cha mi debas movillin Chuna Que mi povas Mi povas Supeniri Mi piensas Mi piensas que mi faris bone Esad que ti Estas la La voio Mi debas proxime Al tiu Parto Cai salti Cai Manchalti La cablon Chuuu Tio Estas Kio mi piensas Kio mi opinas Nene Nene Nentiu Nentiu Maniero Nentiu Maniero Nentiu Maniero Mi Mire estos de nove Nene 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 Es más fácil Do Mire estos de nove Do Bien Chitie Do Chumi Ne Mi estas Chitie Bueno Enun Y suriru Suriru Bien Mi pensación alián Hachu Ais Chumi Muertos Ne Ane Ne Chuu Do Chitie Estas Mi vidu Infano Que Proba Estirir A Charet Estas Tiel Yes No Mi probu Enir Chitien Mi vidu Kio Estas Ah 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 Y Ahí Estas Nene Mortigos Min Chudo Mi Salt Nene Movidu Ah Nene Ay Quiero Estes Conservita La Ludo Nene Movidu Nene Movidu Chitie Chuu Chuu Viene Buenas Prenila Pico Do Ahí Ahí Si Oh No Dipo Vas Prenila Aludil Onkiel Chia Chitie Ah me pensis que la etulo estis pupo que imobili subite ay me acuerdo ay me paro tío cara saluto yuyuku que el chío irás cara piensas que mi povas el iri per ti u fenestró vende de guion da chapelo y destas multa in vido multa in mi piensas que ti u estas de la lernia yo chune caido ni ni netro viz bien el aler nello miestis trot y miguita la lernia por ser chicha pelón y es no mi pova y es que hay mucho mi pova mi povas a chimi mortos no mi povas el iri y esto mi bolas vidi kio estas y el alia franco permiso a mi vidi mi bolas vidi no 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 dice en discarto en chute y en este es la tula y faltas bueno me esperas que chiu y estos bonitos han bajado y esto es tres bonitos no me estás y miguita fact es que no tienes que hacer a chubini audis chubini audis coro corbatado no me puedas venir chitien caído hay dos tromar próxima hecho este es carto el anteo me piensas canta o el vivenis y yucu ex sonis corbatado y mi mente si tú estás latulo q q sensas que yo cargo 8 yus en discarto aunque me piensas que ellos en el cartón también puedas sufrir y chitien la maldextra flanco de mía capos cultilo y paneis achó ay no menexia porque útiles que me ven a chitie porque yo porque yo porque útiles chitío a mí no puedo hacer otro y dicho mene povas a huele mi povas mene povas movitío y tú vas a sufrir y ane no me puedo usar el sitio que estás aquí el caldrono que estás aquí mi estás en el mundo entonces me resta aquí la electricidad electricidad me necesito que decir que no puedo me puedo mover pero no puedo mover movilidad con mi forma yo me puedo qué me puedo hacer me puedo hacer retro ir si me debes probé yo un chiquillo y volas un lomo con volumen no que ande que hay chiquillo y está explicando ahora tú lo yo me puedo hacer chiquillo bien si mi me lo digo me lo digo la la chambrón bien un día y un día y frato y cara bien hay mi qué haces tío qué hora estás hay ah hay no aquí yo yo falle hay y eso es algo chaltilo odio en estas labras ese que hay no hay hay a verle mi povas a mí me salto y bueno ah doy en mí dos me deben hacer chico parto 2 chico parto estás grabando mi martes 10 no, 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 no 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 Thank you We Only I I Only I Well Well Eh... Bueno... 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 ¡Nie! ¡Gun vi ahí frato y mi di di! ¿Ciu? ¿Tie? ¿Trobillas un salto? ¿Cite? Mi pensas... ...ne estas salto... Estas iu... ...mine tzias que el domingas tío Iu... Electra... Ayo... ¡Veor digite chu! ¡Tan con cara! ¡Tío estas! ¡Tío mi bolas... ...vidi! ¡Tío mi bolas controli! ¡Ay! ¡No! ¡Tío chu! ¡Mine tzias que un faria al tío! ¡Puedes farin en ión chu! ¡Tú mi ves donas ión! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chulli de venos! ¿Por qué estas... ...la... ... ... ¿Por qué estas la... ...la... ...chambro chu? No... ...y povas... ...salti que hay más salti... ...bueno... ...do más salti... ...cai... ...a dueble... ¡Ah! ...y no puedes estimar... ...salti que... ...cai... ...estas televido... ...tie... ...do la televido... ...ve zonas... ...electron... ...y es... ...me atende... ...se... ...elé... 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 ...me puedes... ...fari tío... ...do... ...mi vidu... ...cha... ...la televido... ...ve zonas... ...electron... ...do... ...ay... ...mine vidas... ...mine... ...mine pone vidas... ...ay... ...achotrona... ...tro... ...tro... ...alte... ...achotro arte... ...chubere... ...chue acá de... ...mine vidas... ...mi vidas neneo... ...y povas... ...movitión... ...hm... ...mhm... ...eble... ...se mismo vas... ...la... ...chano... ...devenas... ...portante... ...plura... ...intasego... ...en... ...caiteo... ...ah... 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 ...eh... ...jeje... ...do... ...eble... ...chuy... ...pensas que... ...y el... ...eléctron... ...oh... ...chuy... ...estos... ...elektriquita... ...an... ...ah... ...ah... ...mh... ...is... ...eh... ...ne... ...cio de nove!? ...carai... ...carai... ...ni de nove... ...ah... 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 ...caraaai... ...de no... ...ah... ...no pone... ...dimo via...stute sola... ...cio vi vidi... ...cio vi di marquis... ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ahí, la sumin No, no te gusta ¡Ahí! ¡Yes! ¡Chú! ¡Dónde estáis! ¡Yes! ¡Dónde estáis de nuevo! ¡Mir los probos de nuevo! ¡Farí la semana, férronse! ¡Estoy sin guardar! ¡Pirachar! ¿¿O qué? ¡Ven! ¡Qué tío! ¡Dó bien! ¡Albea, loco! Ya un momento todo su quiero en el acto por mí y es y es aunque me pensé si aunque a mí vidis la de clivo y ya pensé si yo estás por la charo por la charla no un tío y mi curú es bien boné a el pescado por fallo ahí no pone mi povas no a mí de baserchi a charito y tromulta de agua de hecho ay respecto mincho y vi respecto mincho le forman yo min de novenciones estás atento atento mi bolas ni bolas y no mi bolas ni bolas y movilas por ahí ahí no y si tienes que ver a cosmarlo que charito forman yo es bien y y ay yo me muerto chú 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 la charo estas tú te cosmaras chú y y y mortígas min o forman jasmin la azúcar o que planta lacto pero vi ya se apuntó la caja no es increíble chú mi tú te atendiste la charito no es normal ya se vean que mortígas min tío estas hay 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 de ir con via familia cara no vale pero tío que me memoras ni no hay no hay pocas mortígas y bien jeje no hay eso es la charito ni ni atendiste a a a por lo en hay en y y estés la beto chú mi finos la luz o odiado no hay ni vení ni vení ay doyen la charito no la charito una charito la characho la characho chesu chican y mi mixto estreta respecto infano y no me volas ahí mi bolas la silla simple se termine povas a huevo y esta silla maniero en chiquita pero tiene pero casi no un uve todo lo que voy a dar yo no un dum la total siendo a charla un a ancora un fin lo oye y y los ola y los ola y el mire mortis y ahora qué tal no mire mortis chifo ya hay es characho hachacharo y estas hachachareto charretacho y esto es tres grandes de minets y es que al onidia charito y esto tiene granda por por lichu chú se poste que mi faro no poste que mi faro yo te lo tienes que volver a ser ti y después tú y es mire povas mi pensé es que mi povos es dog alguien y muertos no mi povas mi povas fari tion no mi povas salti chú a la charito a que mi povas salti bien se no mi debas a tingui la televidi lón characho que hay poste vives donas y un alian por transil y la acbu y un alian chú mi povas movi tion ne chu mi povas suriri se mire povas iiis a escatolón chú chiti un ne mi povas suriri mire buone vidas chú estas iu chiti e iu escatolón iu escatolón kiu mi povas movi oh mi bro boom no mi povas el éstas y ocho 10 o me tú la plus la presión son la agua porque yo porque yo la plus urson el agua o con patina usa doble me debas premio en chiquito y podemos permitir tío si me probas a nes el mini povas movilín tipo salt y surgir el sitio mire povas móvil y chula sello mi povas móvil hace me pensas y esta su ficha y probó salto y no me va a saltar su su ginchu 4 y pensas que tío chitío y estas tropas y más monton por lernip y esperan tuyo characho visatis el le pos metado en algo sitio mi probó y no se ha hecho esta su ficha de espacio en esta su ficha de espacio mi probó móvil y tiene un escatolón por ni ni povas dame una bolsa ni no 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 tú estás va a abrir lo que estás tío y es mi hija vas nomás chapello mi mitra visdin en poste yo no ni pensas que tiene estos chapeos de poste esto yo vivo las que me searchó ahora qué estás tío tú díos 8 y no tiene y lo por favor y la acción a dones o yo estás tío no me y probó yo y probó al menos vidí a viplinar Pida el humo por vida y que yo cada uno de mi pova siri tientientientien Te llame el plus ¿Chu? Te chocas de mi pova salti Vido, ¿mi pensas? Ay No, Vido, mi chocas de mi pova salti Ay Ay, mi pova Irú, irú ¿Chu vine pova? No, bueno ¿Qué ocasas nunca han visto más saltas? ¿Qué ocasas? Friki ¿Qué? ¡Gracias, cara! Buen apetito ¿No? Bien, mi pova Simple salti ¿Qué te ha hecho? Ah, no Chalmine pova seré troiris ¿No pone, pone, pone Do bien, do bien Do bien, tío ¿Qué ocasas nunca han visto más saltas? ¿No han visto más saltas? Oye, mi ves donas Ion por atingir a televisión Y esto es tro alta por mí ¿Qué ocasas nunca han visto más saltas? ¡Vale, mi ves donas! ¿Qué ocasas nunca han visto más saltas? ¿No han visto más saltas? a la televisión o porque yo esto es sitio y por seis ahí estás troma el lume viene vidas pone de mi povas a do super a por el mundo mi vida está así ocho y hecho y está todo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, no, no te lo digo. ¿Qué piensas que estás haciendo? No, 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 no. ¿Qué piensas? No, no, no. No... Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, aunque te lo digo, ¡venga, no! Ah, venga. Oh, tienes que还是 que huesen. ¿Estás snudo? ¿Ao cablo? ¿Qué estás, tío? ¿Puedo ir a ver? No. No. ¿Puedo ir a ver? No, no, no. ¿Y estás otro colorado, tío? Sí, no puedo ir a ver. No, no puedo ir a ver. No. 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 ¿Qué es lo que nos ha dicho? No. ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Por visitar y por la... ¡Oh, qué es lo que nos ha dicho! ¿Qué hay por la teó? Dos... ¡Ay! No, no puedo ir a ver, ni tío. Yo estás ahí, ¿o? Necesito. No, no puedo ir a ver. No, no puedo ir a ver. No puedo ir a ver. ¿Qué te ha hecho? ¡Eis! ¡Eis! ¡No! ¡Hah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ya irás en la semana directa aunque el tío! ¡No voy a probar! ¡Mi viducho me puedo hacer! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡La chnurra ya no le pudo estas piedras! ¡No! ¡Las nurro! ¡La chara! ¡La characho! ¡La mordema charo! ¡Eee! ¡Mmmmm! ¡Fingurino chubi! ¡Etenis! ¡Viai mano! ¡Vide vasestibigla! ¡Vía de mano chubi! ¡Etenis! ¡Vidu! ¡Miai! ¡Miai fingrui! no no ¿es que el caballo o el chino está suspechando, no? ¿es que crees que el que el dilata? mi ven, una vez ¿es que? No me puedo estraparte, ¿sí? Sé que me has tenido un buen diario Porque tú estás por mal grande ¿Tú? No, no, no me puedo No, no me puedo No, no me puedo No me puedo No me puedo ¿Quieres un oro? ¿Un chitio parto? ¿Un chitio parto? ¿Un chitio parto? ¿Un chitio parto? ¿No? ¿Un chitio parto? ¿Un chitio parto? a mi intención a mi intención a mi intención No, no. Ah, no. Oh, ah, ¿me puedes? ¿Qué tú puedes ver? ¡Oh! Ah, no. No, no puedo. Un húrio metí. Las nuras pectas que ya no las pendientes allí. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¿No? Ya no. No hubo ni me preocupo. por la nueva manera mi provisalti se debe mi ne succesis por la chnuro mi chela no heble mi ne succesis heble mi debus providen ove doyen, y no aprendes la chnuro oi, un luminante insistió en segundo do nichui, ne ludas la planco estas lafo se nichui, ya jetas necesayan papel en el árbol por feste y haloven un chune tu tenes, tu tenes, mi nena vi distion en hispanol que me esperas que tiene el caso en hispanol do tío, tío, estas tres, usones, zafero, chu do mi povos de ven y supre se chute o útilos por yo se me de ven y supre un momento eis lo hace el papero chetie me piensas que vi debas ir dentro de un chambro con Gigi la pandemia ha finito se lo ni en tradición bien, mire povas preni la chnuro chai, eble mi vidis yane chnuron chetie, que am estas lumos, y usted no me llame pluvidas dyncho pero estas tres, pero mal lume chubi pensas que eble mi debas, mi debas, retro iris supreng chau, chudito, ch��, que am la lume esta xaltita movillos mem, chiam la electro esta xaltita chere movillas no me he hecho necesidad que mi trovillas compreblen e irú el agua sí no me puedo retro iris en mi necesidad Y viene povas vencí chistío Odio Ey Ya es ne No, es ley es chú Ancoro Ancoro restas tiendo a tiempo Donifariz A ne La veto este es pri chú Mi mortigos la Ne Chú la venonta monstruo Mortigos min aún ne Chú La charetos debas este la fina,'maramico Entonces había que ver el malito Es bueno Si 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 Puedes Y Si 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 no me provo tío mi provo reír y súper por ser chí por vicio estas tiones no me muerto cara no me muerto ay ay no no ah ah a mí no me decía antes y mi vida es que mi vida es que el mi povas mi povas ha el chareto estará súper de fluido si piensas que mi povos de metidín es que piensas que mi povos de metidín mi vida es que mi vida es que mi vida es que el que me ha matado la estrella mi deja más y las farinas amán voy a un tipo de nuestros alias de fluir lo tiene su placer esto lo vivido vivido bien su vida y que el próximo la televisión y es mí ¿sí? si la charla estás uno hay en chistía, mire povas vidi y allí estás si me enamoraste y allí yo me al pli chistía, ¿chú? si no, mire povas, reni allí a hueble esta y esta cenaria en el aparto y es chulo y es debes estirar plis y es y y y y y y y y y es que estas yo no lo chítié, mi netías que yo ni debas meti tíén, se ve cháine, tí un loco, ni tzela chítiú, tú pi pocas mal fermi la televisión en chrango mi netías, tú estás chrango chítié, mi netías au, ¿cáiché tío? oh jajaja jajaja do ay si tu me que seras o perla gordo eh neee ne ne ni pensu ni chio ni pensu han cao ni po vudier la televisión si da su chranqueton que hubas por deton chuu se en chitiu flanco ne mi probas ne ne mire probas hmm chuu 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 hmm ha chuu chuu p bien yo vi que pasaste y sur la de clivón de la paca jetó de la de la paca jetó y tío ok estas multa ahí por la mayor que yo y no movil ya yo chito, yo estás lo vi lo chito yo me pongo más sendí jim bien ajá y puedas movió mete la chara esto bien a ti y mi vida mal de extra yo teo y puedas suprener y yo le he dicho vive zona de la chara chompe que se tiene a un intervique y la televisión comence me ya pensis pritio que llevo estir inter que llevo esté útil a por venir a la televisión y no puedas me puedo mover bien yo me te si tiene ya me plucho a mí pensis que teo este es marco que me llame el plupo vas no tiene hecho se dan tiene que ser la de fluir lo próximo de la televisión versión estas anca por la characha cedo que el misal tú de ti el pie y puedo estaría un tiempo domina se ha hecho mi pova salti y no me probó no de la paca yo a la de clivo me probo, me probo me probo, me probo me probo, me diru, chuve, blaza, ¿no? ay ay ser mi buena, es mi amiquino me probo, ¿cho? me probo, me probo, me probo me probo, me probo y me he hecho se me víctimas mi prima alerta saltas tío estás equivocada no aquí estás la characha y estás en la lia loco chú y allí está mi vida así tú super tú super no y es mi de más mi de más ahí no no me probó de 9 no me he hecho me probé una vez enseñé a estas tías y y es otro mal proxime characho estas tías su preyes ay no, el tío es primar buena no, se mi curas y un tío parto mi vida es quien mi debas ay no, ya no apreciado no me voy a daré momento, momento atento, atento esto me debas apuri no ay no chubi chublas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue lo que hiciste?! ¿Para que se le hiciste? ¡Ahíj! ¡No! ¡Cara que se le hiciste... ¡Succesos! Y ahora yo debería poner de nuevo la... ¡Ahíj! la charito la characho me de vos metí jean de no ver en la tabla loco que proviene no vecho no hay que a la characho de venas bien que hay neres estás en la sama loco que el antagüe es tu nere venu no no iru mira no y no y no y me muevas la chara chon y me farás tío y es tío mi bola bien qué estás 3 minutos 3 minutos 4 minutos 4 minutos 5 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 minutos 6 5 minutos 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 5 5 minutos 6 6 5 minutos 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 5 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 5 5 minutos 5 6 5 6 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 7 6 6 7 6 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7